Un pintor normal de brocha gorda y me quiero desahogar Tengo esposa y dos chiquillos, de milagro sigo vivo Tras el puto temporal Esa noche fue como un infierno, mira que soplaba el viento No me quiero ni acordar Todos en mi casa se metieron, sin saber que iba a pasar La luz se va, me cago en diez, pongo al sofá, ya me la acabo de pegar Grita mamá, nada se ve, voy a buscar las velas ¿Dónde coño está el mechero? Y las pilas para la linterna Esa ya no alumbran una mierda Antes de que me trastorne, necesito alguien que me diga Si es posible que la luz vuelva esta noche Voy a llamar Voy a llamar Buenas noches, bienvenidos al servicio automático de atención al cliente de Unelco Endesa Si desea dar un parche de averías, diga uno Si desea salvar a Idaira, diga dos Si desea darse un tinte color calabaza, que le va a quedar monísimo, diga tres Y si desea que Andrés Chávez participe en la cara drag queen del carnaval de las palmas Monísimo, te lo imaginas con los taconazos Pues entonces diga cuatro El uno No lo he entendido bien, por favor ¿Puede repetir la opción elegida? El uno, coño Que no te entiendo, jocicudo Por favor, disculpa que te paso con la operadora de guardia Hola, caracola Soy Lucita García, la operadora ¿Cómo que? ¿Cómo dijiste? Mercadona, machanga Si yo estoy llamando a Unelco Que no, que no, la operadora Ah, te entendía bien con la voz tan tonta que tienes Mira, soy de aquí, del barrio que se nos fue la luz ¿Tú sabes cuándo la van a poner? ¿De dónde llaman, por favor? De aquí, del barrio de Tíncer De Tíncer, un momentito que ya la compruebo Ay, la machanga esta Tíncer, alto, está sin luz Tíncer, bajo, también sin luz Oiga, señor ¡Mire! Espera, espera un momentito Que te calle, Lurdita ¡Caballero! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, señora? ¿Qué quiere? ¡Mire! ¡Quiere, papa! ¿Cómo que quiero, papa? ¿Usted está loca o qué, hombre? Váyase a su casa con el temporal que hace, hombre Oiga, y quiere vela ¿Usted tiene vela? Por favor, mándenme 15 o 20 para arriba que estamos oscuras, por favor ¡No! ¡Que si quiere, ven las papas! Venga a cargar, ni que te den Que el temporal No tiene pinta de aflojar Tantas alertas, ¿para qué? Si es que al final no vuelve a coger Me levanto al día siguiente Todavía más caliente Pues la luz a casa sigue sin llegar Luego salgo a la terraza Destrozadas están las plantas Que de grifa acababa de sembrar No funciona la nevera No funciona la nevera Ni tampoco el microondas Ni la leche la puedo calentar Lo que estaba congelado Lo tuvimos que tirar Y comimos enlatados Cuatro días sin parar Veinte botes de suavata De mejillones, de verdere, chomejate Venga carne enjamonada Sardina, enlata y más pan duro con paté De salchichas ni te cuento A tu caballo hay todo tipo de aceitunas Con huesos y huesos Rellena de pimientos, de achoba, guindillas Con mojo, canario, gaspalla, negra Picante, pequeña, mediana y gorda ¿Y de postre? Hasta de melocotones Hasta los mismos cojones Se conserva, termine ¡Ajá! ¿Qué, qué? Y mi mujer que se pone tierna Pero la tengo que rechazar Pues si me enfermo No se me baña Desde la noche De temporada Cuando oscurece ya no hago nada Porque sin luz poco puedo ver Mejor me asomo Hola a la ventana ¿Qué tal? Con los vecinos Panicaré Hola don Armando Hola don Ramón Ya tiene luz en casa No me abre, haga el favor ¿Cuándo la regla? Ay compadre, no lo sé Que un elco nos oiga Cortemos un pollo Un elco ganaya Que alguien de la cara Una respuesta El pueblo reclama Que vuelva la luz Con la radio Josefina Pa' enterarnos No sé noticias Las torres ya están reparando Pero yo sigo a pila Y la oreja No despego Por si dicen Algo nuevo Y cuenta que esta semana Ya no abrirá el colegio Y no se vistan Que no van Va a tener un octavo Piso vivo yo Y sigo sin el ascensor El móvil no puedo cargar Me cago yo en el temporal Me cago yo en el temporal Tondi-dividi-dividi-dondivida Tondi-dividi-dividi-dondivida Llega el quinto día Y la luz vuelve a mi chozo La martiende y plancha Que está todo maskeroso Corre Josefina Que la cortan a las ocho Y a ver si te duchas Que te sigue oliendo el chocho Tondi-dividi-dividi-dondivida Tondi-dividi-dividi-dondivida Me cuentan que la has perdida Yo puedo reclamar Que un elco y el gobierno Un dinero me darán, tan solo unos papeles los que tengo que llenar Espera que esos golfos ahora se van a enterar Pa' empezar la lista pongo el horno y la nevera Una tostadora, el vino y la mini cadena Y también les pido pa' la villa de Agaete Donde estaba el dedo que coloque en un tolete Donbidi, donbida, donbidi, donbida Ay coño me faltaba el jodido ordenador Y las plantas de grifas a ver si las cuelo yo Y que no se me olvide lo de la manutención Al chino trapecista que en mi casa se quedó Lo de Nochebuena casi todo lo perdí Pongo chuletillas y una caja al angostino Un par de centollos entre co y solomillo Y a tomar por culo un hermoso cochinillo Donbidi, donbida, donbidi, donbidi, donbida Llega el veinticuatro y la ayuda sin cobrar Sigo sin un duro, nada he podido comprar Todos en la mesa esperando un gran marcar A ver si adivinas que tuvimos que cenar Con hueso, sin hueso, rellena de pimiento Todo el joan y millas con mobo canario La pata, la negra, picante, pequeña, mediana y gorda Fuera ya de vacilones, hasta lo mismo como les terminé del temporal Si se hace de reír Con la historia de Armando el pintor Un suceso que aquí No vivimos muy cerca tú y yo Pero no, no puedo callar Se han burlado de esta sociedad Que si un elco ahora tendrá que pagar Porque es imperdonable Esta compañía todavía sigue aquí Me da vergüenza tu soberbia De su boca no ha salido Ni una sola voz de perdón Ni manipulas a la prensa sin parar Su silencio lo compra con la publicidad No tiene planes de emergencia Las torretas hechas mierda Luego ni una puta inversión Nuestro gobierno ha permitido todo y más No han pedido los huevos para decir batallar Y si yo fallo en el recibo Aunque sea por un día Tú así me cortas la luz Tu prepotencia ya estoy harto de aguantar Porque todo es buscable Así no vuelva jamás Jamás, jamás Mi niño, ¿y al final me compran las papas o qué? Jamás Jamás Jamás